Saimon y Memo Con todas esas peludas que salen en Tinder A pereza La conocí y fue por Tinder Después de bolear hasta donde metí en el Iphone Antes de ir a ver que escribe Ella siempre me escribe En Medagre ya vive En la porra Ponte chacras pa' mi Que yo a ti 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 Te gasto para el cine Que un chorizo no me olvides La conocí y fue por Tinder Después de bolear hasta donde metí en el Iphone Antes de ir a ver que escribe Ella siempre me escribe Cuando nos fuimos a encontrar La vi de falda parada en el mirador Con unas patas todas placas Que bandera debe ser envenidor Ese pelero ni siquiera tengo yo De haber sabido la feito con alador Yo que venía hueliendo bien rico Vengo y me pego esta estrellón Por bonito La conocí y fue por Tinder Después de bolear hasta donde metí en el Iphone Antes de ir a ver que escribe Ella siempre me escribe En Medagre ya vive Y ponte chacras pa' mi Que yo a ti 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 Te gasto para el cine Y un chorizo no me olvides Eh, esta peluda se me parece una famosa Esta no fue la que dejó pique Tienes las piernas todas peludas Eso no me cabe duda Que ella nunca se rasura Y pa' qué, si esta es la moda Tienes las piernas todas peludas Eso no me cabe duda Que ella nunca se rasura Vea eso Parece un palo lleno de moscos Ese fresco de anoche afeita Esos corroscos Tiene más pelos que la mula Aquello monto Esa vieja tan peluda No es de la foto Y yo que vengo lejos de ti 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 Parece un oso de esos De ante ojos De su bella piel Le saca tres piojos Mero rastro Pa' verla bonita Me toca tomarme un aguardiente No vuelvo a confiar en ti De esa cosa siempre miente Que disilusión Tienes las piernas todas peludas Eso no me cabe duda Ella nunca se rasura Ay no mija Venga yo le hago la queratina Tienes las piernas todas peludas Agua pa' hallar Colombia Cotapuá Se mostró Los reyes de la parodia Conte el Colombo Puro sabá Esta parece una comija de lana Venga pérmese Vaja Ha 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 Gracias por ver el video.